Si vienen y me buscan, ya saben dónde pueden encontrarme Es la una de la mañana, creo que ya se le hizo tarde Fumando hierba a punto, respiro pa' relajarme Las pupilas delitadas, no duermo al acostarme Salí de rol, con coca, hielo y ron Tociendo al pegarle un pinche toque a mi bone Me inspire, muchos dicen que es talento, pero es mi don Perros que ladran, solamente el piso terreno Hice mío, solo aprendí en la calle Que tarde o temprano pasé por el camino Cuidado al acercarte a mi estilo Rimas cargó mi revólver Escoopo flow, mi espada siempre tiene filo Tranquilo, disfruta la estrella y guacha como brillo El sueño de Morrigo era ser un futbolista Expreso mis sentimientos a través de una pista La mota con cristal, una línea lista Son más de 10 años viviendo soportando al egoísta Volé, volé, sí Así aluciné, cocaulina la chingada Los dos me los tomé, así empecé, me desvelé En mi cuarto me encerré, quería escribir y me senté Prendí mi vela y esperé Que suene ese mariachi Tráigame a esa banda Se me quedó viendo lavero Susi y Miranda Mientras grifo loco voy directamente para la oficina Te imaginas mientras escuchas rolas que te fascinan Muchos pegan por la cuadra por mi barrio Bueno, el cielo, estrellas brillan Rolos sin semillas sentado en mi silla Son las 3 de la mañana, una noche larga y fría Aprendí a llevarla, a gozarla y a bailarla Salí de casa con putas, con drogas, quería tocarlas En la noche salieron de todos tipos de clases Te digo que solamente quería analizarlas Fuego sentía solamente al tocarlas Caminé por un callejón, se mojaron Y eso que todavía no llegaba yo Pero solamente fue que me presenté y les decía Hoy solamente llegó el muy high Voy contando este beat, voy contando este hit Te digo que aquí estoy sudando la droga que me metí Pero voy contando lo que tuve que yo sentir Cuando fue que aquí fue que yo me desahogué Voy rolando, voy quemando Después de aquí voy yo hablando Rapeando, como se diga voy cantando Pero la vida fue cuando voy girando Será que después voy aplastando, rodando y girando La vida fue que después voy mirando De arriba fue que debajo voy yo empezando Pero fue que en el estudio fue que yo grabé Pero fue que solamente fue que aquí fue que empecé Fue cayendo ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.